Lo que no puede plantearse es la canalización de estos recursos que van a venir con una especie de captación de fondos, donde las empresas, los sectores, las comunidades autónomas y eso es un corda, empiecen a hacer la lista de proyectos a financiar y lo sometan a una especie de concurso de competición para subvenciones de carácter finalista en lo que hemos conocido en otras épocas del país. Es decir, aquí lo que hay que hacer es diseñar qué políticas generales, transversales, relacionadas con la digitalización y con la transición ecológica, pero que tienen mucho que ver con las políticas sectoriales y las políticas industriales, hay que impulsar y tiene que partir de una caracterización de qué país queremos a 15 y a 20 años y qué 15 o 20 sectores tienen ventajas comparativas para desarrollar y qué necesidades y qué déficits tiene el tejido productivo español y qué hay que reforzar y desde ahí bajar luego a lo concreto.